y estamos en donde? Sacualpan! vamos directamente a un comedor vamos a disfrutar un poquito de lo que hacen aquí ok chamacos bueno pues ya estamos aquí en un restaurancito venimos a almorzar algo rico algo bien le pedí al mesero que me sugerir algo me dice que tenemos tenemos algo muy especial vamos a ver qué onda estamos enfrente de un zoológico fíjese lo que son las zoológicos san jose y este lugar se llama san lorenzo bueno pues aquí vamos a disfrutar de lo que nos ofrezca no que vamos a hacerle simplemente disfrutar lo que nos están ofreciendo y bueno pues vamos a disfrutar un ahorita que llegue el platillo se lo muestro para que vean cómo sufrimos alguien tiene que hacer el trabajo rudo ya saben que en la ruta del taconazo soy el que me sacrificio así es ya llegó por cierto muy guapo el mesero y bueno pues ahí estamos nos acompaña nuestro buen amigo claudio baltazar claudio baltazar el güero francisco franco y álex villar nuestro amigo aquí estamos en un rinconcito de esta zona de la ciudad pertenece a tuxtla no es sin acá es de san jesdobas de las casas en el municipio se llama sin la cantar es mejor conocido como la cuna de las flores una de las flores estamos en la cuna de las flores y sin la cantar significa lo mismo que si la catepec nueva del murciélago o cerro del murciélago así se le llama perfecto estamos estamos viendo una similitud de donde nosotros venimos que es san sebastián sin acatepec sin acatepec que es el cerro del murciélago y este aquí también es sin acatepec sin acatepec y la misma fecha de entonces entonces estamos viendo vamos a ver algo aquí entonces me estás diciendo es todo similar similar la misma fecha 20 de enero se celebra san sebastián aquí tenemos algo muy padre y la verdad que me latió esto porque porque también aquí en este en esta parte de chiapas también se habla el náhuatl entonces también no si tinta pero también el náhuatl en unas partes se habla el náhuatl entonces hay similitudes y lo increíble que es el náhuatl por eso es que no es un una como le podrían decir es una lengua es una lengua es una y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora nos van a preparar un chayotito típico de este lugar. Vamos a ver qué tal. Están quitando la lengua. Bueno, así yo le digo. Huele bien, huele bien. Sale. Un limón. ¿Mayonesa? Ok, denle, denle, denle. ¿Esto es típico de aquí o...? Sí. ¿Queso? Qué sobadón. ¿Y esto cómo se llama? Nada más chayote, nada más así. Sí. Nada más chayote. Chayote preparado. Bueno. Y ahí está. Nos va a dar, nos va a hacer los honores Alexander. Dime a ver qué onda, Alex. No me voy a quemar. Otra vez. Qué chayote. Qué queso. Qué queso. Qué queso, Alex. Qué queso. Y bueno, pues vamos a darle... Vamos a probar el chayote. Muy rico. Y no es el chayote político. Es un chayote real. El chayotero. buenísimo en el pueblo pero sin condimentos lleva chilito lleva adiós comadre lleva también miren nada más como nos atienden aquí en este lugar esto que es mi hermano es mojarra empapelado como le pueden llamar mojarra al vapor miren nada más para que vean cómo lo quieren al muchacho quién soy yo para negarme a esto por dios miren la mojarrita ya no estamos esperando a que esté unos minutitos más bueno esto es una no sé ni qué es es este es un comadito o fogón horno no fogón es comal miren nada más y guaguas alguien tiene que hacer el trabajo rudo y ese soy yo vamos a venir un poquito la mandíbula con los grandes amigos que nos están ofreciendo la verdad que bien padre vamos a ver el desenlace en un ratito más a ver qué es lo que están preparando huele bien huele bien pues ya vamos a iniciar a probar iré nada más el rico pescadito miro más que chulada como se llama pescadito empapelado empapelado o al vapor o al vapor un puro sabor natural nada de un puro sabor natural nada de un puro sabor natural nada de uno mismo de este mes y te quiero estar preparando el pollo me a dar para una vez un puro un puro color y sabor bueno en nombre sea de Dios que Dios bendiga todo lo que va a mi barriga vamos a probar vamos a ver la salicita buen provecho ahí donde se encuentran calabacitas rajitas y tomate y si le digo de que está relleno mira más como nos quieren por Dios miren algo bonito que acabo de encontrar esta es la tortillera miren nada más chulada quiero una yo quiero una de estas miren nada más los muchachos solteros por si quieren alguna chica están solteros los muchachos y trabajadores bueno pues me trajeron a un lugar donde se venden las artesanías pues dignos de este lugar la verdad es que muy hermoso todo lo que hacen llegué tarde llegué tarde pero todavía este hay hay unas piecitas y este pues ya me voy a mercar el jaguar 2 bueno pues ya me están envolviendo los 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 jaguares los amigos nos acompañan de a Guatenango Amatenango vaya hasta si nos complica un poquito a veces este porque es la primera vez que venimos de este lado y pues miren nada más estas manos estas manos de estos artesanos que hacen todo esto tan bonito les vuelvo a repetir llegamos tarde dicen que ellos llegan aquí desde las 4 o 5 de la mañana para vender sus productos y este pensaba yo encontrar más grandes los jaguares pero desgraciadamente llegamos tarde ya son ahorita como las 9 o 9 por ejemplo vamos a ver que nos encontramos así estamos ahí vamos y seguimos en la ruta del taconazo el taconazo el taconazo Bueno, pues ahora ya estamos aquí en la iglesia de Santo Domingo, seguimos recorriendo todo esto tan hermoso, no vamos a, de verdad que vamos a hacer el video más pequeño, lo más pequeño que se pueda, no creo, porque nos hace falta recorrer más y más lugares, apenas estamos iniciando el día y ya nos estamos maravillando con esto, tan hermoso, no, 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 es una chulada, eh, la verdad es que nos la estamos, pues es lo mejor y bueno, pues vamos a continuar nuestro recorrido, poco a poquito les vamos a ir mostrando lo que, este, lo que encontremos en el camino, porque es bastante, ¿vale? Regresamos. Las artesanías y de este lado el ámbar, mira nada más, incluso creo que aquí hay un museo del ámbar y, este, bueno, pues vamos a ir viendo a ver qué, qué es lo que podemos comprar, mercar Les vamos a ir viendo, les vamos a mostrar en el mercado de las artesanías, hay de toño un poco, miren, nada más esos guarachitos, todos, este, artesanal y voy a buscar, ahora sí, a lo mejor encuentro lo que yo ando buscando, la bolsita, la bolsita, este, bordada a mano, es lo que ando buscando. Ahí estamos, ahí vamos. Seguimos, seguimos recorriendo y, bueno, pues ahora nos encontramos con el templo de la caridad, a un ladito de Santo Domingo, sé que estos son escasos, 15 metros, 20 metros y ya se encuentra el otro templo, la verdad que están muy pegados y, bueno, pues, parte de la historia y mucho más, mucho más de lo que vamos a encontrar en San Cristóbal. Hermoso lugar, no me dejo de sorprender, continuamos. Y, bueno, pues, seguimos, seguimos en la compra, miren, ya, ya merqué mi bolsita, mi mariconera, es total, está hecho de lana, bien padre, todo lo que hay aquí y, bueno, pues, algo muy interesante, muy importante que estamos, este, ahorita checando, que la vestimenta tiene mucho que ver en las, este, diferentes regiones y para eso traigo a la guía, Moni, Moni, pásale de este lado. Estábamos viendo que hay unas que usan, este, lo que es la faldita o el traje que es de lana, como esto. Y, ¿ellas de dónde, de dónde, este, vienen? De San Juan Chamula. San Juan Chamula, por cierto, y de, enfócale ahí, gordo, va una muchacha, una señora, con la vestimenta, muy bonito vestimenta. Y, hay otra que, estamos viendo, por ejemplo, en los que usan esta. De Sinacantán. Sinacantán. Y hemos visto también varias. Y hay otro tipo, hay otro tipo también. De Tenejapa. De Tenejapa, o sea que, hay diferentes, y la gente se reconoce por, por el, la vestimenta, y eso es muy interesante. Entonces, si usted, a una, ve a una chica, y en Florida, es de Sinacantán. Si usted ve, este, una chica. Una chica llena de lana. De, de, de lana. Es de dónde? De San Juan Chamula. De San Juan Chamula. Y si usted ve una chica con. Con este, un traje más o menos, este, no es lana, es. Todo tejido, es de Tenejapa. Pero igual, las amarran. Ah, ya, usan, usan esto. Ajá. Eh, esto, este, esto de aquí. Faja, ¿eh? La fajita, la fajita la usan. Y bueno, pues son cosas que, eh, poco a poco vamos conociendo. Y se las vamos mostrando. Vamos a seguirle, porque nos espera algo diferente. Y en la ruta del taconazo, se nos atravesó un. Buyun. Buyun. Ah, no más. Te digo que cómo nos quieren. Dios mío. Algo rico, algo bien. Y no más. Es un caldito. Ah, se ve bien, ¿eh? Algo bien. Buyun. ¿Cómo ves el buyun, gordo? Muy bien. Está sabroso. Muy chingón. Es típico de aquí, de este lugar. Se llama el lugar. San Juan Chamula. Y el rico. Buyun. Mira nomás. Ay, papel. Ya se me hizo agua en la boca. Y ahora sí voy a probar el rico. Ya se me olvidó cómo se llama. Buyun. Buyun. Algo bien. Riquísimo. No, la verdad que sí. Me quedo. Me quedo con carditos. Luego les digo quién es. Chulada, ¿eh? Hermano santa. Hoy nos encontramos en la casa del señor Lorenzo. Que tiene historia que contar. Tiene mucho que aportar. Y la verdad nos engalana esta presencia. Venimos a disfrutar de su sabiduría, de sus cargos, porque estábamos ahorita platicando. Y nos platican de sus cargos y en la forma que se realiza ahí en este bonito lugar que se llama, el lugar se llama San Juan Chamula. Muy conocido, por cierto, y bueno, pues nosotros por primera vez estamos aquí y de pura casualidad, no casualidad, ¿cómo lo podremos llamar? Pues, vaya, algo mágico nos pasó que nos está presentando a este gran señor y nos comentan sobre sus cargos que tienen o que tuvo él en su momento desde el 2006. Platíquenos un poquito de esto tan hermoso que usted ha hecho por parte de su vida y de estar en estos cargos tan bonitos que fueron de... Bueno, mejor que se los platiquen porque es muy interesante. Gracias. Pues yo, así como nuestra tradición aquí de San Juan Chamula, nuestra tradición, nuestra costumbre, así como lo mantenemos todavía, así como los ex pasados, ya han pasado, como mi papá, como mis abuelitos. Bueno, siempre ya tiene rato su historia, así de los tradiciones, aquí como se nombran como el primer acompañante como el presidente municipal, porque el presidente municipal tiene que estar tres años y cada barrio. En primer lugar, así como es el presidente, es el barrio San Sebastián, es el barrio San Sebastián, es el presidente. El otro que estoy ahí con el de esos bastón que anterior de estos, es el barrio San Juan. Y hay otro, creo que ya no lo acompañé, otro presidente. Ah, sí, sí tengo uno. Es el barrio San Pedro. Cada barrio se van dando, o sea, como te diré. Se van pasando el turno, ¿no? Y van pasando por diferentes lugares. Algo que me han mencionado ahorita, el bastón, ¿qué es el bastón? El bastón de manto, el bastón de manto, lo que tenemos, utilizamos, el bastón de manto, ese es el que da nuestro, nuestra tradición, nuestro, el cargo, pues, es que siempre, lo tenemos un año el bastón de manto. Así como cada fiesta, salimos con el bastón de manto, así como ese es el bastón que tenemos en la mano, es que hay un fiesta, ese creo que es la fiesta de San Juan, la que tenemos el bastón de manto. Bueno, tanto el presidente y el primer abogado, es lo que los representa. Es el que representa, es el bastón de manto. Hay otra cosa muy bonita y importante que mire, el altar, el altar que usted tiene también, conjugan todo lo tradicional. Sí, también así como utilizamos, pues, bueno, ya ves que nuestra costumbre que tenemos, nosotros, como no, no, bueno, más que bien, como tradición, es de las imágenes, la Virgen de Guadalupe, el niño Jesús, todas las imágenes que tenemos, es de las que ahorramos, o sea, como te diré, es su fe. Es su fe que proyectan también en un altar, como muchos mexicanos, siempre agradeciendo a Dios y a nuestras imágenes, hemos visto, yo he tenido la dicha de estar en Joquila, Oaxaca, y también muchos de esos paisanos van a visitar ese lugar. Es muy bonita la tradición. Y bueno, pues, también me comentan las, la gente, la gente, sobre su traje típico, un traje, un traje muy hermoso, y he estado poquito a poquito indagando con los amigos, con la gente que ahorita hemos estado platicando. Pero, carísimos, carísimos, como dijera esa señora, carísimos, por cierto, pero muy bonitos, la verdad, que vale la pena, ¿no?, por el tipo de la hechura. No creas lo que, hay, hay varios tipos, porque hay muchos, bueno, lo que pasa es que son caros, por la lama de borreco, es muy caro. Y la hechura, a veces uno sale por quince mil, más, un poquito, porque esa es la que usamos, pues. No, pero, o sea, lo, lo, lo más importante esto, a lo mejor, dijéramos, no es el precio, sino lo que representa, lo que representa la persona. Porque estábamos viendo, me estaba comentando, este, Bob Moni, que cada, que cada lugar representa la vestimenta, ¿sí? Entonces, es, es algo muy importante en ese aspecto. Mucha gente no sabe de estas cosas, pero uno mismo se va dando cuenta cómo vamos pasando en estos lugares, ¿no? Nos damos cuenta de sus tradiciones y de algo tan bonito. Este, ¿cómo se le llama a lo, a la vestimenta? Hay varios, varios que utilizamos. Nosotros tenemos el, la ropa, el, ¿cómo se llama?, la chamarra negra. La chamarra negra, es el que usamos, estos, es el que tenemos cargo del, así como el presidente o los, o los, o los, los, el cargo tradicional, con el bastón de manto. Es el que siempre usamos, pues, con esos huaraches, los kaique, no, los, esos los usamos todos, son esos, mira. Y los, los collares también aquí, esa es la que usamos, esa es la forma del, del, autoridad tradicional. Y los que no son autoridad, no son autoridad, nada más lo ponen, así como chamarra blanca. Ah, ya, ya. Son chamarras blancas, que son hechos 100% de lana. De pura lana. De pura lana, sí. Sí, ahorita fuimos al mercado principal de allá, de San Cristóbal, y precisamente vimos, eh, cómo es que están vendiendo los motorchitos de lana, es que es de un borrego. Sí, sí. Yo, perdón, de un, sí, borrego, ¿no? De lana de borrego. Exacto. Y sí, este, personalmente, la, me imagino, me imagino que es, este, también algo, eh, algo artesanal, ¿no? Todo lo que ustedes hacen con sus propias manos, es, es realmente muy, muy hermoso. Este, estoy viendo que su señora esposa también porta, porta su, este... Sí, esa es la que siempre ha, usan pues, su tradición que usamos de esos, de sus nahuas, pues, esa es la que usan toda la tradición de aquí, de nuestro pueblo de Chamula. Así como, en otro lado, pues, ya, ya la usan, ya la usan, ya la usan, ya la usan, ya en otro tipo de ropa. Sí, miramos, la... Aquí del pueblo de San Juan Chamula, la usan, pues, la tradición, la tradición. Sí, no, y es muy bonita, ojalá y nunca se pierda, porque, sinceramente, es algo muy, muy hermoso que no se debe de perder, nunca. muchas veces la juventud lo hace porque me da pelito o algo así pero hay que prevalecer y hay que tener bien firme las culturas indígenas que son muy bonitas y bueno, tendrá usted una para que nos enseñe vamos a cortarle un poquito en lo que nos muestra sus atuendos espero que disfruten esto porque la verdad es maravilloso miren pues esto es 100% lana de borrego híjole, no es una chulada y el cinturón es el que miren, yo ya compré mi esto bueno, esas sí ya son esas lanas de esas ya son usadas ya me acabo de partir el corazón no, no, se preparó no hay problema me lo puedo como no así en serio pues con su permiso y con todo el debido respeto que se merecen ustedes va así así como está nada más si le vas a poner una camisa blanca para que se quede bien así como su nombre es mi camisa porque ahí así se ve otro tipo es muy cortito pero con una camisa de blanca te queda más más efectivo te regreso te gusta pero ahorita vamos a ponerlo bien así como donde como se utilizan como se ponen nada más se pone nada más se pone está muy estoy muy cachetón muy cachetón ¿qué es chi? orejo es que si comí muchos trigoles ahí no no le entramos mucho así que pues mire que es algo muy bonito ¿no? esto además está calientito ¿eh? blindado sí es en el cruce en Ibala ¿esto los hace usted? lo hace en mi esposa ah usted lo hace lo hace en mi esposa no pues que padre la verdad ojalá y nunca pierda de esto porque es algo muy muy bonito y este traje ¿cómo se le llaman? ¿cuál? esto se llama eh lo decimos otro en el que hablan de tigre un atoxí jercail 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 y hay jercail y hay chujil el chujil esa es la que ponen también tiene su 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 mano aquí o sea ah ya sí 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 es solo para frío tengo también miren voy a dar la vuelta para que lo miren oiga sí ¿eh? este ¿está pesado? está pesado la verdad es que no estoy gordo a ver ¿qué le vas a poner? ¿el otro? ¿el otro? ¿el otro? ¿y quién va a grabar? y bueno pues ya estamos aquí en la iglesia de San Juan Chamula un lugarcito más de este bonito lugar de Chiapas y todos sus alrededores la verdad es que una iglesia ya este muy antigua pero muy antigua arriba el bar me imagino que ese fue el tiempo de la construcción o de alguna renovación pero bueno vamos a preguntar más o menos de cuánto tiempo tiene a ver a ver si saben este oiga don don una preguntota ¿no sabe de qué siglo es esta iglesia? más o menos porque ahí dice que es de la fundación la fundación desde el 1522 y 1534 desde el 1534 ah ok fue la hechura precisamente lo que la construcción la construcción fue esa fue la duración que tuvo y este bueno pues mire está hecho un material muy sólido y se mira en la en el tipo de la fachada bueno que salvo una una más la diferencia de las maravillas sí exactamente aquí en el centro son tres campanas que no lo vemos regularmente normalmente vemos las torres o una torre y la otra vacía pero aquí vemos que no hay torre simplemente las tres las tres campanas en el centro realmente desconozco cuál sea el motivo desconozco cuál es la la este el porqué el porqué que haya realizado sí pero pues una una este iglesia muy bonita bueno pues vamos a ver si nos dan permiso me parece que no podemos tomar fotos pero nos van a dar permiso de pasar entonces pues con eso nos damos bien servidos vamos y regresamos una partecita más ahora pues nos va a regalar el saludo de la ruta del taconazo en Foxil pues un saludo a la ruta taconazo Diegoita San Juan Chamula Diego un saludo estamos ahorita nos van a mostrar el reloj solar es una piedra tallada y nos va a decir este nuestro amigo a ver cómo es esto del reloj solar aquí se le pone el sol según el sol que viene da la sombra se le pone en un marcador donde llega si aquí son las 12 del día esas son las 12 del día esas son las 11 las 10 las 9 las 8 las 7 las 6 de la mañana ahora ya llegando aquí ya la 1 las 2 las 3 las 4 las 5 las 6 de la tarde es el que usan los aquí la gente como no había reloj no había de esos que antes perfecto pues ahí está estamos aquí en San Juan Chamula y el reloj solar continúa aquí para toda la gente que bueno la gente de antes usaba este este reloj y pues ya nos mostraron cómo es que se trabaja ahí estamos ahí vamos en la ruta del taconazo qué tal chamacos y bueno pues ya estamos aquí en Chapa de Corzo y este estamos en la fuente colonial como muchos lo conocen o la fuente la fuente que da vida no no que va a ser la fuente que da vida pero bueno sí porque es parte no de 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 todo esto es una fuente que abastecía a todo el pueblo en estos tiempos es una fuente colonial y que que sigue sigue este pues de pie hace muchos años más o menos como en cuántos años tiene esta fuente 500 500 años bueno pues aquí nos encontramos también con una chica guapa que es la que resguarda aquí en este lugar este pues parte de su chambita no pues cuidar que todo esté bien y eso es muy bueno la verdad que tenemos una una tengo un dato muy curioso que decirles que desde que llegamos aquí a este lugar de de este donde estábamos en en este San Cristóbal de las Casas Chapa de Corto toda esta parte déjeme decirles que hay mucho pero mucha seguridad y la gente no este como le podrá decir no hay no hay mucha gente mal ahora ni mucho menos al contrario al contrario está muy resguardado hay mucha vigilancia y hay una cultura vial una cultura vial que de verdad sorprende 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 ya que está el lugar miren nada más una cultura vial que la verdad desearíamos que hubiera allá en Sineacatepec aquí todos respetan todo es muy muy bonito la verdad que sí esto sí les pongo un 10 a todos los chapanecos porque tienen una cultura bien perrona así en la cuestión vial y en la cuestión de que pues te puedes dejar tu carro y no no ha pasado nada oye lo podemos hacer sin problema todo muy bonito así que estoy en Chiapa de Chiapa de Corzo y estamos en la fuente colonial una fuente de más de 500 años ahí vamos ahí vamos y vamos a ver que papeamos nos atravesó un rico que es déjame dejo voltear de que lado cochito horneado vamos a ver que pasa también nos ofrecieron una bebida típica también de aquí de Chiapas que es este cosol de cacao vamos a probar todo esto bien rico y bueno pues alguien tiene que hacer el trabajo rudo y precisamente soy yo venimos moviendo las mandíbulas ya llevamos cuatro días moviendo la mandíbula aquí en toda esta zona y esperen esperen a que llegue el videito porque va a ser algo bien padre de verdad que si estamos aquí en Chiapa de Corzo estamos ahí mirando la fuente estamos ahorita vamos a este a comer algo rico y nos dijeron aquí aquí es el lugar donde podemos disfrutar ahí estamos ahí vamos pero en el video en la ruta del conoce lo que se les atraviese hoy se atravesó un rico y delicioso cochito cochito que cochito tan rica tan rico cochito tan rico bueno pues aquí estamos algo que nos han dicho que aquí que es la maravilla del mundo no sé que puede pasar pero hoy estamos aquí en Chiapa de Corzo y vamos a probar este rico sabroso en tacos y como en consomé la comida tradicional la tradicional es en consomé en consomé y los tacos también es pero ya por los que no quieren comer caldito ponganme un caldito también un caldito para probar este rico rico platillo de aquí de Chiapa de Corzo de Corzo vimos dame un poquito de información sobre la fuente la fuente la fuente fue construida por los españoles desconozco yo la fecha en que ellos vinieron a construirla pero ahí tiene la reseña histórica me dicen que 500 años ya aproximadamente esa fuente no era destinada para Chiapa de Corzo iba para Guatemala pero por la por la mala ubicación la dejaron acá entonces no era para Chiapa de Corzo la fuente iba para Guatemala perfecto pero es una una construcción es una réplica de la corona española perfecto sí porque realmente sabemos que los españoles y tanto como los franciscanos hicieron todo este tipo de monumentos y estructuras tanto las iglesias y también las partes coloniales toda lo que es la estructura de Chiapa de Corzo como es asentamiento español tiene la misma estructura la edificación y la construcción casi también el mismo rango de años de iglesia tres iglesias no se llevan no 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 exacto cuatro iglesias antiguas aquí en Chiapa de Corzo de la misma ¿qué está esta cuál es? este es Santo Domingo de Guzmán igual Santo Domingo como la que tenemos allá en este estábamos en San Cristóbal ajá perfecto Santo Domingo de Guzmán aquí en la iglesia del Calvario y está el monumento que ahorita ya es este antiguo de la Virgen de Guadalupe la llamamos así San Sebastián ya perfecto bueno pues vieron el dato bien curioso que estábamos precisamente ayer estábamos en San Juan Chamula y también celebran a San Sebastián Mártir el mismo día que es el 20 de enero perfecto ahí estamos ahí vamos esta es la parte de la ruta del Taconozo y lo que se atraviese y hoy se atravesó un rico cochito horneado del buen sazón y lo otro la bebida que nos ofrecieron pozol y tascalate ándale papá ahí estamos ahí vamos y hay hielito bien rico una delicia muy delicioso fresco bien rico estamos haciendo un desastre aquí y también me voy a probar unos taquitos ricos cochito horneado mire acá todo bien padre vamos a darle porque viene el otro el otro manjar que nos acaban de ofrecer también que esto mismo se come también como en un caldito gracias muchísimas gracias vamos a ver a que sale mmm 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 como mmm como dijera mi compadre el 4x4 es un lado de mandíbula que tenemos de verdad que si una salsa especial mmm el cochito horneado tradicional este es lo tradicional viejo si no hay gordos por el clima pero de verdad es como digamos como si fuera un pozole pero con un estilo tradicional vamos a probarlo chapa de corzo es exquisito y delicioso la verdad chapa de corzo donde está ubicado esto en buen sazón está ubicado en la esquina del mercado público municipal de chiapa de corzo aquí los esperamos de lunes a domingo de 8 a 6 de la tarde cortale mi chavo que me voy a atragantar bye bye y a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Alejandro, ya nos vamos. Ya nos vamos, hoy nos vamos. Llegó el momento de retirarnos de este muy chingón lugar. También fue bonito aquí todas estas zonas. Y lo que nos faltó. Y lo que nos faltó por recorrer. Hay muchas zonas, muchas zonas para recorrer aquí en Chiapas. Le dimos una pequeña. Una leve recorrida. Una leve recorrida a todos los lugares donde pudimos visitar. Pero hay muchísimos, nos faltaron muchísimos lugares en la próxima, en la próxima que vengamos a dar la vuelta por aquí le vamos a dar una visitada. Así es. Bueno, pues ya hasta aquí el video, señores. Ahí está nuestro transporte. Y ya nos vamos. Miren, hasta policía nos trajeron para allá. Ahí está. Esa camioneta fue la que nos anduvo trayendo para arriba y para abajo. Esta también, esta camioneta también nos trajo de arriba para abajo. Este, del buen amigo Carlos. El buen amigo Carlos que se encuentra por allá. Nos brindó alimento, nos brindó un rico agasajo ahí en la cuestión de la culinaria. Y tanto bello. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí vamos. Y síganos otros videos.